Pues tu verbo rosa al suelo y yo la suelo verbo rosa Sí, esto es en Costa Rica, creo que este me sirve mucho Creo que dio su mejor nivel hasta la fecha Este es el menor como está ahora mismo en su salsa Y creo que si está en un nivel parecido a este Diría que puede hacer cosas grandes en la internacional Vamos con esto Voy yo a la brasa locosino Quedas loco en tu plaza como Rimo Te estás dando cuenta lo que pasa Que me juego la vida lejos de casa Soy el casa cocodrilo Vamos a poner unos cuantos, eh Y paramos El mismo me lo aplaude, reconoce el hip hop Este dice que es un croissant yo el que cruzó tu puente Llámame Robinson Crusoe Aquí en magia Me vaya a quejar de que vengo Dame las gracias No soy residente, soy resiliente El nuevo presidente de la democracia Entiende lo que estoy haciendo De que entraste, entraste perdiendo ¿Por qué traen a Sony? No lo entiendo No es el del videojuego Está gordo para salir corriendo El rap o del rap de votos A mí no me importa el jurado ¿Qué me va a decir que yo estoy sobrevalorado? Tengo claro todo lo que he logrado Y hace mucho rato que dejé de depender de un resultado Fíjate que esas son cosas de competidor y diente Pero antes hemos visto parónimos también Que es algo que él usa mucho La paranomasia Sigue usando el wordplay Pero si es una versión muy agresiva Es lo que tú decías Claro, es que yo creo que la magia del menor No es la agresividad Es la métrica Los juegos de palabras Que de repente Claro, él está experimentando también Porque también en la batalla estricta También ha ido cambiando su estilo Está experimentando porque Quiere ser completo obviamente Pero claro A mí me gusta más No es tan agresivo Sino que hace un juego de palabras Que suena perfecto Aquí fíjate Que ha hecho lo de Crusoe Y hace el wordplay Es que ejecuta Él suele mezclar todo el rato O bien parónimos El retruécaro es un recurso Que suele usar también bastante De hecho Vamos a ver alguno por aquí Aterriza, oh, aterriza Mira bien como lo hice Soy el final y soy el origen Ya he partido a más de cinco promesas En distintos países A mí no importa si lo tengo a lo tanto Se entendieron pocas Yo te estoy dando poco Y te claveo una No estoy a tu altura Eso es lo que pasa Estoy a tu peso Y sobre todo en esta plaza Ahora te explico lo que pasa Es que te falta volumen Y te sobra masa Yo te estoy mostrando No es mi mejor versión Estoy renovando el software Buscando actualización No es tu mejor versión Esta sí es la mía Es un fucking crimen Pero con alevosía Tu mayor logro porquería Fue ser el primer hombre En morir dos veces En un mismo día ¿Por qué? Y lo rajo Es que estas rimas Ni me cuentan trabajo El enlog parece que juega en LDA Porque es rapero de los de abajo Ojo aquí Mira te voy a dar una breve crítica Esto Permíteme Porque tú eres el que tiene los términos ¿Esto es un acróstico? Claro Un acróstico Es un acróstico Para mí es una técnica Que él la sigue haciendo Contra SNK lo volvió a hacer Lo intentó También lo intentó Sweet Pain en bazooka Para mí francamente Tanto en esquinas Como en freestyle Es un recurso vetusto Yo creo que está desactualizado Creo que es muy difícil Que te quede bien Un acróstico en una batalla ¿Tú qué piensas? Mira el primero que se lo escuché A Jaloner No sé si lo oíste Cuando le dicen BGB Porque estoy generando bulla Pienso que a veces A veces es genial Pero no siempre Hay que saber Pucha es que es la magia del freestyle Puede que salga algo espectacular Claro Es difícil Es que no sorprende tanto la verdad No sorprende tanto Porque Tiene que Hay una batalla En que hace un Un buen acróstico Al menos no me acuerdo Creo que es un trato Teorema Hace algo con El king del freestyle contemporáneo Ese KFC Ese es bueno Ese es buenísimo Es difícil llegar a eso Porque la idea es que suene Suene como punchline ¿Ceche? Y no como Por ejemplo Cuando dice Yo soy Suárez Neymar Mese Suárez y Neymar La MSN No Claro No es como un punchline ¿Ceche? Sí Es como Un relleno Por así decirlo En estricto rigor Entonces Es muy arriesgado Puede salir bien O puede salir normal Pero cuando lo Cuando lo logra Sale una bomba Eso Ese es el punto Otro recurso que usa Y que quizás la gente No podía darle nomenclatura Es bueno que los Que los vayamos Concretando Seguimos El mejor No el menor Te juro soy superior Solo lo supe yo Cabrón Doy vuelta el nombre de Lost Estás batallando con el sol Yo no Esta ¿Cómo se llama este recurso? Tiene un nombre O sea Sería como un anagrama Es un anagrama Efectivamente Otro nombre Sí Porque claro No es palindromo Al darlo vuelta Porque no es igual Por los dos lados Pero claro Sería más como un anagrama Sí Este A ver También depende del momento ¿No? Este me gusta Claro Sí Sí Está elegante Este es elegante Efectivamente Me gusta Igual no me gusta tanto Como Pulseline Más como pivote Como digamos Construcción Me gusta más Exacto Pero fíjate que aquí está en plaza La diferencia Lo que hablábamos Cuando lo ves en escenario Yo le noto Tanto contra el Cebla Aunque sean disciplinas distintas Le noto como con más ganas De estar gritón ¿Sabes? Como que siente que tiene más presencia Pero aquí que lo vemos en su salsa Hostia Es que es muy disfrutable Verlo tranquilo Claro Claro Lo que pasa es que El menor aspira a ser Lo más pushliner posible Y Y claro No se da cuenta Que eso lo hace ponerse Más agresivo Pero Va a pillar el equilibrio En algún momento seguramente De momentos para el médico Para el médico Yo me automedico Incluso lo evito Tú sabes Yo te dejo histérico Soy un rapero medio anémico Y cuando duermo Tengo epifanías de mi éxito Por eso soy tan exitoso Compañero Tienes grasa Y no rapeas grosso Parónimos Me parece chistoso Aunque me ganaras ahora No te vas a hacer famoso ¿Entiendes? Fíjate Y ganó otra asciende Aunque incluso a la liga asciende Pero no tienes liga No la del Caribe Yo el pirata rata Hoy te mata el líder Uy aquí hay mucho para analizar Yo aquí he identificado Y corrígeme si me equivoco Parónimos Aliteración Y alguno A qué otra Que igual se me ha pasado Alguna figura Y lo junta todo Sí Hace harta Paranomasia No sé si es lo mismo que parónimos Yo lo conozco Sí, los parónimos Son los nombres Que se juegan En la paranomasia Ya Sí Claro Y lo que pasa es que la literación Claro Tiene tintes de literación Cuando lo lleva a full Porque lo he visto también Lleva a full ¿Ves ese sonido? Claro Como el plaza, piso Y después lo cambia Pero a veces lo ha llevado Hasta el final Y no, espectacular Creo que Creo que el menor Ya es consciente De las figuras literarias Que aplica Porque también he visto Que está como haciendo Clases de figuras literarias Y cuando uno ya es consciente De las figuras literarias Las puede usar más Cuando uno ya sabe Lo que es un retruégano Lo va a hacer más fácil Entonces creo que Ha sido autodidacta En ese sentido Y ha aprendido Todas las técnicas que utiliza ¿Está haciendo clases? ¿Él las imparte o las recibe? Las imparte Ah, qué bueno No sabía eso, tío Qué bueno ¿Ustedes lo sabían Que el menor está dando clases De figuras? Me dicen que te ponga La batalla con Adeson Después de esta lo vemos Creo ¿La has visto? ¿Esa batalla en la DEM? Sí, 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 sí La vi Muy buena Después la analizamos Para cerrar el vídeo del menor Vámonos Seguimos Estas estrellas Estas estrellas Es el sol Tú una supernova Supernovato En esta ocasión El mensaje en una botella O en un botellón Mi mensaje no es en botellas En un supertafón Super Bowl ¿Qué? Ey, por favor Que lo derriben Van de Clive Está en su prime Y yo soy quien lo suprime ¿Quién lo suprime? ¿Quién me suprime al rato? ¿No tienes liderato? Hoy soy Oliverato Te juro pego con mi palma Pero tú ni la viste Era una mano fantasma Me dolió La rimita freestyleda Y a ti que tanto te durmió La vez pasada Que ya te gané En la rima improvisada Que a alguien le diga O lo echamos a patada Te lo juro lo hago crazy A los crazy Más crazy Tengo flow para los rapes También para las baby Me dice que soy el faraón De la gente no tiene love Yo como Eminem Slim Shady Yo estoy haciendo tan cabrón Soy el nuevo Eminem De la improvisación Y a ti que me traen Te agarro de las trenzas No tiene puesta en escena En la escena te la dejo puesta El que nos faltaba Esto es un retruécano Es el recurso que nos faltaba Un poco usado este retruécano No es tan nuevo realmente No es el mejor que le he escuchado Claro No lo dicen Demuestro que soy de los mejores Hace rato estoy En las ligas mayores Ascenso histórico Campeón de las federaciones Datos No opiniones Eso es lo que hago así Te lo juro hermano Para esta mierda nazi Tú cuando viajaste de aquí Yo viajé por las regiones Para potenciar la escena En mi país Es distinto Son 30 cabrón No te sabes ni contar Los tiempos Y el patrón Y así va a ganarle al menor Yo no soy más rapero que tú Solamente rapeo mejor Yo aquí tengo que decir Que lo veo más Esto es la final Fíjate Aquí se está jugando La sabichola Yo lo veo más gritón Aquí No sé si le beneficia realmente Lo que tiene razón Lo que pasa es que el menor Tiene que entender Que bueno Que después vamos a ver La DSLD Pero tiene que entender Que su magia No es ser agresivo Ni ser el más ingenioso Hay gente Si se enfrenta Contra un chuti En plan agresivo No le va a servir O contra así Porque hay gente Más agresiva Más punchliner Él tiene que entender Que su magia Es la métrica ¿Cachai? Entonces Es algo que va a ir nivelando Saber que Que si él Vende el cuento De que es más rapero O tiene más flow Contra chuti Y trata de mostrar skill Y no irle como agresivo Todo el rato Yo creo que le va a ir mejor Porque ahí se ven Ahí se ven como los contrastes Ok Perfecto Muy muy buen knowledge Por aquí seguimos Me fui a otro país Y me metí a la élite nacional Y Franco Escamilla Los vuelos Los espero justo acá Una más Última Te presento a tu papá Viene la verdad Para presentarte Buen rap Y esta es una lección De nunca subestimar rival Te estimo Tus rimas son sencillas Y quizás me trabo Tengo hasta muletilla ¿Para qué le tiras A Franco Escamilla? Tírala a este francotirador Que te va a dejar en camilla Estructura interna Ahí ahí Eso es analizable Bueno tú lo verás más fácil Pero fíjate que está Con Esca Dejar Esas son cosas que Son al oído Son agradables Pero que la gente Como que no las ve tan rápido Esas estructuras internas ¿No? Exacto Exacto Y eso de jugar con Franco Y ya Claro una Una B Pero más encima Lleva con el doble sentido De Franco Suena espectacular Esa B a B Con estructura interna ¿No? Claro Ok 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 Seguimos 3, 2, 1 Dale más Cuidado que te quemo Soy el fuego No me toques Rapero Lo dejo en cero Para que se note Este cero Solo un rapero mediocre A este le pongo cero Solamente es un cerote Te miro como un mojón En serio que eres un cagón Lo representas tu nación Te falta mucho Pa' tener mi posición Esto sí que es sobrevaloración Todo rato la S Lo usa Y se lo damos al 3, 2, 1 Y se lo damos al 3, 2, 1 Dale más Superación Es lo que mi rap representa A mí me han ido ganando batallas Yo las doy vueltas En serio Esta Rapunzel Lo representa Tráiganme a la Barbie Es no a la Barbie Es esta Warplay Es muy malo Es serio que un bastardo No hay balas A este perro Yo lo asusto con petardos No hablemos de guerra Bastardo Soy un talibán Estoy reprimiendo A la de pelo largo Esta tiene Para mí es la mejor Que tiró en Costa Rica Esta es la mejor Que tiró en Costa Rica Porque tiene la estructura Interna también Bastardo Largo La sigue Pero tiene mucha magia El punchline hermano Es que ahí fue muy ingenioso Cuando logra ese ingenio Es perfecto ¿Tú crees que no se puede nivelar Con los mejores del mundo Aún en ingenio Pero les puede dar pelea? Lo que pasa es que Uno tiene que saber Sus virtudes y defectos Yo creo que él tiene que Potenciar sus virtudes Claramente mejorar No sé Más el ingenio Pero si trata de ir Contra Como digo Lo mismo Si vaya a estar Con ingenio Contra otro ingenioso No vale tanto la pena Ok 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 Seguimos Lo ven trabajo De medio tiempo De medio tiempo Llevas un tiempo Medio muerto Y no te estoy hablando De baloncesto En serio Esto no estaba arreglado Pero yo estoy tranquilito Y te veo todo sudado Estoy medio muerto Yo tranquilo Era una película Una terrorífica Una bien sádica Y tus rimas parece que son ridículas Son unas micropartículas Que son muy básicas Yo te estoy dando Una clase particular Te vas de forma básica Y te voy a romper La clavícula Y la retícula Endoplasmática Partícula de Dios Yo soy la célula de Dios Yo te juro que no entiendo Lo que es esta mierda Rafea Ey ma Es la verdad que te no sabes Yo soy que rapeona Es la verdad que mi ritmo A ti te noquea Yo rapeando En los bits de Atenea A esta perra Le dejo la cara Bien fea No te dijeron Que nunca es bueno Traer pierce Y si vienes Para una pelea Pelea Muy mexicano eso Eh Muy barrero Yo no soy la Coca-Cola Yo estoy tomando la code con spray Y tirando un frita Y le doy terrible espiola En serio Quieres darme el ejemplo Pero a mi hablándome De Maradona Que me va a hablar de la droga Es Maradona Buen rapero Y mala persona Uff Dios Y aquí otra cosa O sea se vuelve a notar La estructura Que no se ve Pero yo creo que hace ABBA y ABAB Otra vez O algo parecido Claro 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 Es que eso de Maradona Y mala persona Es como Casi un Un guanchú Que claro Se convierte en estructura A la larga Si Se mete en ABAB He notado lo que tú me dices De que ya no O sea sabe lo que hace Que no va tan Exacto Anárquico Él sabe lo que hace Eso es muy importante Hay dieta nocheado Todo lo más tuviera perdido El puto un octavo Estoy con mi grado Un doctorado Se juró ahora Lo dejo nocheado Está todo paseado Un poco paseado La calle no lo ha caminado Yo saco mi flow Porque un buen mago Siempre tiene un truco Nuevo guardado Un truco Última Última Eso lo tendré presente La calle camina contigo Conmigo camina tu gente 24 Eso no fue muy evidente Yo tengo una sugar mami Le dedico un tema 40 y 20 Bueno aquí se acaba ya Y le otorgan el trofeo Ahora para cerrar el vídeo Te voy a poner la batalla Con Adeson Que digamos es La mejor versión Que dio Hasta el momento En plaza Al menos en los tiempos recientos Yo creo que es la mejor versión Que dio Y cerramos el vídeo Y cerramos el vídeo si te parece Vale Le gritan Efraín Oye Efraín es un nombre De que origen No estoy seguro Si es bíblico Es bíblico No Efraín Que voy por él Rapeando lo que me crece Lo que me apetece Menor me enorgullece Que se crece en FMS Pero este es mi hijo Regalón Yo le voy a rapear Lo que siento Ha pasado tantas lunas Tanto tiempo Pero miren como está lleno Este hermoso evento Que alguien se atreva a decir Que el freestyle está muerto Estamos reventando Todo lo que tenemos aquí Desde antes Antemano Parte Parte De parte Grano Lo que logramos Solo es sacarte Aparte llega el bustamante El arte de artesano Recuerdo nuestra primera batalla Soy realeza Cuando yo Todavía era sorpresa Ahora me consolidé Y vos seguís siendo promesa Cuando tu carrera termina La mía empieza Era ecuático antes Pero ahora al lado mío Herí el más básico del parque Porque yo innovo No como tú El colo con la U Éramos clásicos Y hoy es clásico ganarte Voy a decir que te copié Yo lo detecto Maestro de test De tres te lanse esto Decir que te copié Yo te tomé de ejemplo Pero lo mejoré Tu estilo Lo volví perfecto Lo volví perfecto Entonces como sé Sé usar el verbo Por eso te gano fácil Don't worry Be happy Que lanse esto Y la escurría Y la escurría gratificante Fíjate como pinto graffiti En el parque Vos no sabís ni rapear Vos no hayas estado Ni siquiera en una tocata En un lumpen poblacional Los que somos reales Rayamos con la fat cap Anda pa' las poblas Anda a recorrer las poblaciones Sé que eres bueno Y que tenís buenas intenciones Pero frente a mí No te sirven las emociones Vos pusiste el pecho Y yo puse a los perdigones Dios Con mi rima fácil Tu rap es cómic El mío está muy básico No sé Me decís Don't worry Be happy Esto no es Batman y Robin Te tocó contra el V-Rabbit No sé si lo entiende Adeson Yo el blanco entre negros Como Iverson Hay versiones de ti Que dicen que tu canción Del diablo Es mi freestyle De Dios Última Yo no sé Uf Esta multi Es imperfecta Pero es AEO 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 Tres veces Exacto Pero claro Lleva la antítesis Del diablo Dios Otro recurso Que usa mucho Que me había mencionado La usa mucho Y muy bien Creo que es de los que mejor usa La antítesis Sí Bueno Explica tú mismo Que es una antítesis Para ilústranos Son ideas contrarias Dentro de la misma línea Por así decirlo Que Dios y el diablo Muerte, vida No inmediata Como el oxímoron Pero sí cercanas De hecho hay una rima En esta batalla Que ahora llegaremos Spoiler Que es una antítesis Acompañada con un retroécano Y que tiene algo más Además Es una de las rimas más locas Que he visto en mi vida Vamos Sigo El respeto que se tiene Seguimos Un rato intercalado Cuatro por cuatro Cuatro por cuatro Un avanzo Aquí Lo siento A veces pienso Que este me odia Porque su rasterio Al lado mío Suena como parodia Pero sé que te gano siempre Y me tení fobia No había mejor manera De terminar esta historia Ey Así con el nivel De mis compis El decibel De los tren También de las cromies Obvio que necesito odiarte Porque del amor Al odio Hay un solo paso Me lo dijo Rafael Lechouki Ocho Que pisé con el pie grande Es que soy el yeti No se sienten De mi techo Esto es frenetic La verdad No es como descender En BMX Tratar de entenderme El leer a Benedict Esto es una locura Mami Tengo que matar A mi ejemplo Y a mi hermano Para que vea Que Dios castiga Pero no a palo Oye Te voy a responder Buah Aquí Tiene la mezcla De las fuerzas Pero también De estructurar a la vez Yo creo que ese es el punto Al que debe llegar ¿No? Sí Lo único que no me gustó Que no era tan personalizado El punchline Porque Benedict Como que no estaba En la batalla Pero Esa es su virtud Hacer esos juegos De palabras Amétricas Creo que esa es su mayor virtud Y tiene que incluirla más Ok Ok Vamos Porque sé que tení buena De soltura Eris desenvuelto Pero ese argumento Tengo que responderlo Yo soy tu ejemplo Y tú cuando vayas a ser Un buen ejemplo Para el resto A la mierda Yo no te voy a comprar Hay muchas cosas hermano El freestyle En mantener la esencia real Realiza Te hago triste Sin pensar ¿Cómo? El tuyo agonista Yo hago mi sabiduría ¿Por qué tendrá que ser ejemplo Me tení envidia No me importa ser ejemplo Para niños ni niñas A mí me basta Con que esté orgullosa Mi familia Me preguntan por ahí ¿Qué opinión tienes sobre Adeson? ¿Lo conoces mucho? Sí De hecho Adeson La primera vez que fue a la plaza No hacía métrica Y empezamos andando un free A mí fue de los primeros Freestyle que conoció Y empezamos a hacer métrica Y le gustó Y como que Igual fui un poco referente para él Pero tiene un nivel espectacular Creo que simplemente Le faltó creerse más el cuento Ser más constante Y si no hubiese llegado Hubiese sido como el menor Como si hubiese creído más el cuento Has dicho una cosa antes Que la quería rescatar Cuando alguien O sea con un freestyle Le saca colación Algo que no está La conversación de la batalla Desconfías instantáneamente Es como un olfato tuyo De decir Uy esto no me cuadra O sea No desconfío Pero si estuviera ahí puntuando Así como Le quito Le quito el valor Porque pienso que hay que demostrar Que es freestyle siempre Ok No es la idea Algo tan genérico Por así decirlo La idea es personificarlo Ok 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 Perfecto perfecto Vámonos Esta es la mejor ronda de la batalla La que viene ahora Pero aquí votan ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Replica Gente por favor Todos contando la vuelta Tres Dos Uno Tenemos réplica Hasta la réplica Y ahí arranca Cuatro por cuatro Cinco pasadas Dale Cuatro por cuatro Ahí también Más de arriba Más de arriba Más de arriba Mis terminaciones grandes Me toca con el Efraín Mejor aprieta el mí Yo tengo refraín Teresantes Yo soy el impensable Te mato como siempre Te di agüita Porque eras mi referente Ahora sigue tomando agua del bidón Que tu rima no de bidón Es de benzina Y te benzina naturalmente Wordplay Slow side Hey Da la benzina ¿Qué es lo que me dicen? Yo rapeo Con mi corazón Yo estoy dando agüita Yo solo te doy H2O H2O Yo en la frase Acelero Búscame en Slash Slash, Slash Con cáncer Pero No sé si lo entiendes Ya te dije Los raperos Soy Vin Diesel Y la familia Es lo primero Escritura El lío viene Desde mi alma Almaceno y a la pose Votáis como Slash Como una Les Paul Bien sonó Le entrego el flow Como en Guns N' Roses Guns N' Roses Pistolas y Rosas Estáis grabando Una epístola chistosa Mi familia Si está orgullosa La tuya El primer auto Que compre Va a ser el de tu carroza Carroza A carroza La perfección Que lo encuentra En cada una De mi respuesta Puesta a discreción Fuego a discreción Y por mientras Tú tenés una pistola Y una punto cuarenta Punto cuarenta Pero eso no es tan fogosa Te tiro pa'l fogón En verdad Tengo tantas prosas Que esta se la dedico Al cielo a mi madre Rosa Pues tu verbo Rosa al suelo Y yo la suelo Verbo Rosa Y la suelo Hay que cerrar el estadio Como vería el Coco Basile Esto es demasiado hermano Si esa es la mejor Que le escuché Porque va con calambur Incluido El suelo Que tiene el doble sentido De Tú en el suelo Y suelo Y claro Como la También la Antítesis Podría decirse Entre cielo Y suelo Espectacular Creo que es la mejor Que le he escuchado En la vida al menos Yo creo que es la mejor Rima que le he escuchado Al menos nunca O sea Yo lo dije en su momento Pero es que Fíjate que viene Una respuesta De algo que le evoca A él Y yo Como le interpreto Yo es Tu verbo Roza el suelo Yo la suelo Verbo Roza Hay Para mí hay Retruécano En la frase completa Del concepto Que lo gira Hay antítesis Y hay Y hay todo el mensaje ¿No? De El verbo Roza el suelo De Adelson Porque es horroroso El verbo De Adelson Y la suelo Verbo Roza porque La ve en el cielo O sea Y el calambur De verbo Roza también Creo que eso Es lo más espectacular Porque tenga Calambur Antítesis Y ¿Cómo se llama? El retruégano también Retruégano Son tres figuras literarias Para un poco Si te fijas Si te fijas Como punchline No es espectacular Porque no es un ataque Es más bien Como un juego Que se tomó Y eso es lo que Mejor hace Yo creo que con eso Puede ganarle un punchline Espectacular Porque no necesariamente Tiene que ser punchline Para que sea impresionante Qué buen análisis Es la rima que más le recuerdo Y no es tan hiriente Es más preciosista Exacto Es más Sí Qué loco Por cierto ¿Te has puesto El fondo difuminado Con el Google Mito? Lo tienes siempre así Sí Es que me di cuenta Que entré con No entré con mi cuenta personal Entré con la empresa Y la empresa Le pongo el borroso Queda muy guay Es muy estético la verdad Bueno Vamos a cerrar ya la batalla Con lo que queda Y nos vamos al menor cebla Albergo rosa Yo solo albergo textos Siento prosa Albergo rosa Al tuyo Albergo roso Yo juego como de rosa Y quemo un rosa Y resinoso Última Resinoso En serio Este se la piensa Y te juro Que esta hueá recién comienza En tu casa Te lo piensas Contra el casa Recompensa Te fumo como rosa Te aplasto como prensa Y acaba con Con paranomasia también No, no Muy loco tío Ahí metiéndole el punts tío Ese sería el consejo Como para cerrar el vídeo Las conclusiones que has sacado Aparte de lo que ya hemos hablado Me ha parecido muy guay Que todo lo que hemos ido hablando Dialogando Se haya cerrado con esta rima Tan preciosista Que el menor no necesita Dar la sensación De que ha destruido al rival Para que se vea superioridad Solo con la técnica Puede ganar Y eso de cara a la Inter Lo tiene que tener en cuenta Yo creo Claro Por ejemplo Un mismo Gassil Cuando se enfrentó a Carpe Diem O a Bennett No necesitaban ser ellos Ingeniosos Ni agresivos Ni punchliner Simplemente Hacer lo suyo Para verse superior Por así decirlo De hecho yo creo que En esos casos Que me muestran Nuevas batallas de Bennett Para comparando perfiles Carpe Diem contra Gassil Y Bennett contra Gassil Cuando el Punchliner Digamos Gassil Ahora está teniendo Una metamorfosis El otro día Estuve haciendo estructuras No sé si lo viste Pero hizo un minuto De estructuras Si Si te soy honesto No me gustó mucho ¿No? ¿Te pareció natural? Forzado Claro Como que no sonó tan genuino Obviamente Es su estilo Pero no No sé Me generó como una incomodidad Porque Se nota que no es lo suyo Y no sé No sé si es real Hay un Hay un De esto Yo también tenía Un poco la duda De será que lo ha improvisado Todo y tal Hoy nos han dado Una cosa En Freestyle Forum Una anécdota Que se ve que RC Al principio de la batalla Le dijo a la oreja Que no rapeaba un pingo ¿No? O sea Tú no sabes rapear Y se ve que Gassil Que es así Como tirado para adelante Chulo Le dijo Pues ahora te voy a rapear Toda la batalla Y por eso Tuvo ese approach Más freestyle Eso lo dijeron En Freestyle Forum No sé si te acuerdas Cuando No sé Por la final De Asesino Contra Chuty Sí ¿Por qué yo pienso Que Asesino Es el mejor de la historia? Porque cuando rima libre Y lo demuestra Tiene esa magia Contra Chuty Lo hizo ver muy inferior Porque estaba rimando Como Ned Flander Muy en el momento O cuando rima Contra Lobo Estepario Y empieza a jugar Con pizarra Barras Creo que Cuando suena muy genuino Uno dice No importa que Que no ataque al rival Porque me encanta Como suena Entonces creo que Creo que A Gassir no le ha resultado Pero claro La primera vez Que lo intenta hacer También Pues tampoco Hay que ser tan categórico Quizás con el tiempo Tampoco la Y esto es duro Lo que voy a decir Pero yo creo que La pureza O el sonar puro Es difícil de comprar Es que eso se tiene O no se tiene Tío Es loco Claro Lo que pasa es que Aparte que Como hablábamos Gassir es tan agresivo Que estructuras agresivas No suenan tan bien Tampoco Como que no pegan tanto Ya 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 Fíjate no Cuando yo digo Que para mí Gassir es el mejor competidor A colación con lo del menor Digamos que las tres figuras De la generación Estas son Los nuevos Son Mecha Gassir y el menor Para mí Gassir es abismalmente El mejor competidor De la generación Pero El heredero al trono Es el menor Porque el menor Tiene la magia Tiene cosas Que yo le veía a Mau Que es bueno Que quedáramos En el mismo punto De que Como el otro día Al final del minuto Con SNK Que has visto la batalla Del minuto de respuesta Le dice algo Súper épico Relacionado con él Con el freestyle Y eso Es que no se Esa apicidad Esa magia No se puede comprar Es prácticamente Dictatorial Como cuando se dice Que Solo los raperos Suenan puros Pero es que No se compra eso No Y el menor Es muy necesario Para la escena chilena Porque Chile siempre ha sido Muy conocido Por las técnicas Al igual que España Y claro Ya Drossen no está En la escena Tom tampoco Yo tampoco Hades no logró Potenciar Si creo que el menor Fue como La figura necesaria Para mostrar que Chile No es solo Punch Sino que hay mucha técnica Bueno Como ya conclusión Ya nos vamos Ahora ya nos vamos A por el menor Contra Cevladé Que para los que Estéis esperando la batalla No lo hemos visto Queríamos hacer un Veinte minutos Treinta Antes de ver esto Creo que es muy interesante La conclusión a la que hemos llegado Viendo los referentes históricos En el Bennett Gazzir O en el Carpe Diem Contra Contra Gazzir mismo Digamos De una batalla De un freestiler técnico Contra un punchliner Que Tú no necesitas Destrozar al otro Sino Solamente Sonando lindo Bonito Teniendo buena técnica Ya puedes hacer Que un freestiler Vote por ti Porque Porque suena O sea Cuando un freestiler técnico Consigue suplimar Mucho lo que hace Puede hacer que el punchliner O el competidor al uso Suene hasta ridículo Hasta un punto ¿No? De decir Uf Es que es demasiado fácil Lo hace ver fácil ¿No? Al del otro No, yo pienso El menor Es como un pintor Que de repente Quiere ser boxeador Ok Siento que cuando Entra al juego Boxeador Claro Puede ganar Igual Puede ganar En ese estilo Pero cuando Quiere ser pintor Es mejor Porque gusta más Ok El menor Es un pintor Que quiere ser boxeador Que interesante Además ahora Con el menor Contracebladelo Veremos Que está Esa metamorfosis De estilo Que está teniendo Bueno Nada más Despedimos el vídeo De Rito Analizando la versión Del menor Previa a FMS Internacional Creo que ha sido interesante Hemos llegado a buenas conclusiones Y nos ponemos a ver El menor Contracebla ¡Gracias por ver! Gracias.